Candy Candy de Final Story, para la quizás hermosísima Candy. Querida Candy, me encuentro en un hotel de Sao Paulo. Son las 2 de la mañana, finalmente estoy a solas. Yo me encuentro bien, así que no te preocupes. Durante este tiempo realmente estoy disfrutando hacerme cargo del trabajo. No por nada, en mí corre la sangre de mi padre William. Estoy feliz de que hayas pasado un sorprendido cumpleaños y me parece entender que la fiesta ha sido un éxito. Realmente te pido perdón por haberme tenido que marchar temprano. Supongo que en estos momentos César y Cleopatra están descansando en el hogar de Pony. Realmente son una hermosa pareja y es magnífico constatar cuán unidos son. Me hubiera gustado tanto que viera su alegría cuando se reencontraron. No hay diferencia entre animales y seres humanos. Al contrario, quizás los animales son criaturas mucho más puras. Ellos jamás te traicionan. Tuve que dejar a Pupé en África y fue una decisión que me costó mucho. En la última clínica veterinaria en la que trabajé, ella era muy querida. Por eso pensé que tal vez era la opción más correcta. Posteriormente, me comunicaron que murió por la vejez, Candy. Por a tú también para que descanse en paz. Cuando me regresó la memoria, me alegré por haber evitado que Pupé se viera envuelta en el accidente acontejido en Italia. Sin embargo, al ver a César y Cleópatria, se me contrajo el corazón. Incluso, a riesgo de morir de aquel desastre ferroviario, quizás ella había pedido y prefirió partir conmigo. Me disgusta decirlo, pero no fui quien encontró a tus queridos caballos. Todo fue gracias a George. Realmente estoy admirado por su capacidad y empiezo a comprender por qué lo llamas tu caballero blanco. Sin embargo, incluso él se dio cuenta y se le dificultó encontrarme cuando nadie sabía qué había pasado conmigo. Creo haber empezado a recuperarme de mi amnesia cuando me llevaron a la clínica del Dr. Martín. Después del accidente automovilístico, hasta entonces, Calaras imágenes se me habían aparecido como si fueran destellos fugaces. Pero a raíz de ese incidente sucedido, que sentí un fuerte dolor de cabeza y me desmayé. Me encontraba en el trabajo en donde había permitido que ocupara el resto de lavaplatos. Cuando me volví, era nuevamente yo mismo, Halbert. Mejor dicho, William Halbert Henry. Tendría que haberlo dicho de inmediato, pero no pude. Sí, todavía estoy y pienso que me equivoqué, pero quería alejarme del calor de la vida que estábamos llevando. Sabía bien que una vez que regresara a la casa Andy, tendría que ocupar mi papel de jefe de la familia. Ya no me habría sido posible escapar a la responsabilidad, aunque ese deseo mío era meramente egoísta. Mi imprudente conducta causó grandes preocupaciones a muchas personas, pero sí pude llevar la vida que quise. Siempre fue gracias a los André y a la devoción que me ha mostrado George, carita Candy. Quiero que sepas que no me limité a divertirme viajando por el mundo. Si me encontraba en Inglaterra, también era para darle seguimiento a los preparativos de un nuevo proyecto de negocios. Sin embargo, de hecho, que nos encontrábamos por casualidad, me hace pensar en ese hilo misterioso que nos une y del cual siempre hablas. Cuando terminé mi tarea y tranquilizándome al ver de nuevo Serena en Londres, decidí dejar el zoológico Blue River para llegar a mi Tanamata, África. Dondequiera que fuera, nunca tuve que preocuparme por trabajo o por cómo iba a vivir. Eso también lo debo a mi pertenencia a la familia André. Siempre estuve preso de la duda por no poder hacer nada por mí mismo, pero viajé a África. El viaje a África me permitió afrontar ese temor. Elegí marcharme cortando los contactos incluso con George, simplemente porque quería probar valerme por mí mismo. También en África rondaba el alarmante resentimiento de la guerra. Y quizás fue precisamente aquellas monstras lo que me sacudió a los negocios André. Estaban estables y pensé que aunque me marchara por un buen tiempo, no habría problemas. ¿Cómo pude haber sido tan egoísta? Yo sabía bien desde el principio que muchas personas se angustiaban por mí, y ahora realmente me avergüenzo mucho por mi superficialidad. Verme implicado en aquel accidente ferroviario en Italia, y tal vez fue un castigo justo. En esos vagones viajaba un espía, y yo... No era de extrañarse que un sujeto como yo sin identidad, de un misterio, un misero aspecto haya sido sospechoso. Chicago, el nombre de esa ciudad, esa única palabra permaneció en mis recuerdos, fue capaz de salvarme y me trajo de vuelta hacia ti. Creo que me volví mucho más religioso de lo que alguna vez fui. En el campamento de refugiados en el que me encontraba, si no hubiera sido por una amable persona dispuesta a ayudarme a regresar a Estados Unidos, y no me hubiese topado contigo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cambi? En aquel momento no era más que un hombre sospechoso, carente de recuerdos y de su propia identidad. Pero tú no me abandonaste, incluso cuando me dieron de alta en el hospital. Tú permaneciste a mi lado, y me conformaste, diciendo que un día ciertamente me cuidaría. Tú me confortaste. Hiciste todo esto por un hombre que te había ayudado una sola vez en su vida. Las palabras jamás podrán expresar mi gratitud hacia ti, aunque el futuro... Quiero asegurarme de que tú puedas encontrar la felicidad. Una vez que vuelva a Chicago, te prometo... ...que te tomaré unas vacaciones e iré a visitarte. Bert